Los Puppets son divertidos, pero ¿sabías que también sirven para hacer joyas? Usa un bolígrafo 3D para llenar una burbuja. Así, pon un ganchito de arete al plástico. Usa el bolígrafo 3D para cubrir todo. Espera a que el plástico endurezca. Quítalo del Puppet y admira tu nuevo arete. O mejor aún, póntelo. Se ve bien, ¿no? ¿Ah, qué? ¿Qué pasó anoche? Creo que nos excedimos. ¡No puedo creer que me voy a casar! ¡Wow! Me alegro mucho por ti. ¡Salud! ¡Wow! Nunca volveré a hacer eso. Mejor me refresco. Mira qué desorden. Genial. Tengo que limpiar. ¡Wow! ¿Qué pasó con mi maquillaje? Aguarda, estoy recordando algo. Creo que había un club. ¡Wow! ¡Vamos, mía, a festejar! ¡Oh, sí, chicas! ¿Quién canta ahora? ¿Oh? ¡Ups! Perdón. Vamos. ¡Wow! Eso fue tan vergonzoso. Y está en mi baño. ¿Qué le pasó a mi nodoro? Esto es muy extraño. Por favor, que eso sea lo peor que hice. Espera. ¡Es la mejor noche del mundo! Hagámoslo cada fin de semana. No voy a repetirlo cada fin de semana. Me duele todo. ¿Ah? ¿De dónde vino eso? ¡Oh! Va a jugar. Quiero ganar un pop-it. ¡Sigue! ¡Wow! ¡Lo hicimos! Eso no fue tan malo. ¡Ay, no! ¡Mi anillo! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¿Dónde estoy? ¡Se supone que me caso! ¡Necesito un anillo! Vamos, piensa en algo. A trabajar. Primero, una bandeja para muffins. La lleno con resina epoxi transparente. Añado gotas de pintura roja. Ahora a mezclar. Puedo usar el pincel para crear un remolino. Antes de que se asiente, coloco un anillo. Creo que ya está. Sí, lo hice a tiempo. Vamos a casarnos. Me encanta el chocolate. Ya me preocupaba. Oh, cariño. Toma tu anillo. Te queda perfecto. ¡Ay, qué romántico! Estamos casados. Ya puedes besar a la novia. Otro día, otro dólar. Humor bancario. Ah, hola. Ah, hola. Yo quería hablar contigo sobre... Ah, ¿quién eres? ¿En serio? ¿Soy yo? Hmm. ¿Eso hace falta? ¡Ah, mía! ¡Qué gusto verte! Por fin. Siempre hacemos esto. Quiero lo mío. Ah, tus pies están en mi escritorio. Menos charla. Busca mi dinero. ¡De inmediato! Y no tardes. Ah, ¿cómo llegó a la bóveda secreta? Ah, ya recordé. Me pone tan nerviosa. Pero es la mejor clienta del banco. Aquí está. ¿Qué llave era? Hay tantas. Creo que es esta. Oye, sienta a despertarte. Sí, mortal. Dame el dinero. Por favor. Ah, tómalo y salte de aquí, ¿quieres? Gracias. Te dejaré dormir. Ese tipo me da miedo. ¿Por qué tarda tanto? Ya volví. Aquí tienes. ¿Es una broma? Ah, está bien. Ya vuelvo. No puedo creer que me equivocara. Ella es muy mala. Lo haré bien esta vez. Ah, está bien. Puedo hacerlo. Suave y lento. Lo tengo. Quiero otro trabajo. Este es muy estresante. Aquí está la cinta. ¿Y? ¿No querías la cinta? Ah, lo sabía. Espero hacerlo bien ahora. ¿Una maleta? ¿Será lo que quiere? Ah, está vivo. ¿Qué hay aquí? Vamos, te he vuelto a la bóveda. Tranquila, yo lo arreglo. Solo debo encontrar la llave. Está por aquí. No me tardo. ¿Debo hacerlo todo? Es esta. Lo sabía. Dámela. No. ¿Por qué? Debo hacer algo primero. Déjame pensar. Oh, grafas. Perfecto. Lo que necesito. Voy a hacerte la vida más fácil. Acomodo las grafas en un patrón. Y las pego juntas. Luego agrego brillo. Ahora las pego a la llave. Eso se ve muy bien. Nunca más la perderás. Puedes tomarla. ¡Guau! ¡Es genial! Buscaré tus cosas. ¡Tarán! ¿Fue tan difícil? Sentí que necesitaba otro look. Ponlos en la caja fuerte. Claro, ya tengo la llave. ¡Uf! Eso fue intenso. Debió limpiarlos primero. ¿Dónde están todos? Hay mucho silencio. ¡Hola, chicos! ¿En serio? Eso no va a pasar. ¿Cómo les decía? Tal vez no me vieron. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Hay una fiesta? ¿Y será hoy? ¡Qué bueno! Tal vez no debería ir. Estaré allí. ¡Oh! ¿Por qué siempre pienso en eso? ¡Ah! ¿Qué está haciendo esa nerd? ¡Qué perdedora! Oye, hagámosle una broma. Nunca seré popular. Oye, Mandy. ¿Vendrías a la fiesta conmigo? ¿Contigo? ¿En serio? ¿Cómo en una cita? ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Se desmayó! ¡Clásico! Aguarda. ¿Era una broma? Debimos grabar eso. Como si realmente saliera contigo. ¡Ya no se rían! Salgamos de aquí. ¿Por qué son tan malos? ¿Qué les hice? Son lo peor. Solo quería ser amigos. ¡Oh! Un minuto. Esta lágrima me da una idea. Y será perfecta para la fiesta. Será genial. Tengo un tazón de resina epoxi. Le pondré un poco de color. Este azul es muy vibrante. Ahora a mezclar. Quiero que esté completamente combinado. ¿Se ve bien? Lo vierto a este molde. Haré una collería de lágrimas. Lleno el molde hasta arriba. Ahora espero que endurezca. Solo queda ponerle una cadena. ¡Guau! ¡Se ve genial! Mi propio collar de lágrimas. ¡Es perfecto! Ahora algo para ponerme. ¡Guau! ¡Me siento increíble! ¡Voy a la fiesta! ¡Mi primera fiesta! ¡Es todo lo que imaginé! ¡Fiesta! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vean a Mandy! ¡Ay, Dios! ¡Me está mirando! ¿Qué debo hacer? Me alegra que estés aquí. Ah, disculpa. Ah, lo que dije antes. Era una broma. ¿Quieres bailar? Ah, para nada. ¡Dije que lo sentía! ¡Esta fiesta es increíble! ¡Oh, sí! Oh, bien. Llegué a tiempo. Pensé que era tarde. ¡Hola! Estas pulseras son geniales. Hola, Mandy. Siento que el color combina con mis ojos. ¿Qué están haciendo? ¡Compañeros de pulseras! ¡Sí, compañeros de pulseras! ¡No! ¡Eso dolió! Necesitas una pulsera para unirtenos. ¡Oh, sí! Supongo que me iré. ¿Se creen tan especiales? Oh, bueno. No hay mucho que pueda hacer. Mejor ato mis cordones. No quiero accidentes. ¡Alto! Tengo una gran idea. Podría ser compañera de pulsera después de todo. Haré un lazo con el cordón. Luego le hago un nudo. Justo así. Ahora paso los extremos por el lazo. Empiezo a trenzar. Es como peinarme. Se ve bien. Ahora ato los extremos. ¡Eso fue fácil! Probémoslo. Y tengo para todos. Espero que les gusten. ¡Ey! ¡Volví! Y tengo una pulsera. ¿Qué piensan? ¡Guau! ¡Es hermosa! Creo que estas ya no hacen falta. ¿No estarías una? Esperaba que dijeran eso. ¡Tengan! Gracias, Mandy. ¡Guau! No puedo ponerme la mía. Pero es muy bonita. Todos somos compañeros de pulseras ahora. ¡Sí! ¡Amo hacer burbujas! ¿Qué? ¡No! ¡Está roto! ¡No funciona! Solo quiero hacer burbujas y que todo sea bonito. ¡Para tu servicio! ¡No puedo hacer burbujas! ¡Ya veo! ¡Qué molesto! ¡Haré algo para resolverlo! Ah, olvida la varita. Tengo un lápiz 3D que es aún mejor. Ok, tengo mi patrón. Ahora mi lápiz 3D. Comienzo con este color verde para el mango de la varita. ¡Eso es! Y ahora paso al amarillo de la estrella. Siguiente. Rojo para los círculos. Esto es fácil. ¡Y hecho! Varita mágica lista. ¡Bien! Una varita de burbujas solo para ti. ¡Oh, es tan linda! ¡Y mira qué burbujas! ¡Sí, son tan bonitas! Bueno, creo que me voy. ¡Hasta la vista! Muy bien. ¿Listos para casarse? Más que lista. Yo también. Muy bien. Ahora, por favor, quiero que se tomen de las manos. Sí, así. Muy bonito. Ah, pero ¿dónde están los anillos? Cierto el anillo. Sé que lo tengo en mi bolsillo por aquí. Está justo aquí. Ya quiero verlo, Alex. Me temo que ese estuche está vacío. ¡El anillo! ¿Dónde está? ¿Sin anillos en la boda? Pensé que me amabas. Sí, te amo. Yo solo... Yo sé dónde está. Voy a buscarlo. ¡Oh, Dios! ¡Qué pesadilla! ¿Qué pasó con el anillo? Debo encontrarlo y rápido. No funcionará. ¡No! ¿Tal vez salgo aquí? Oye, mi pistola es de pegamento caliente. Servirá. Tengo una base de anillo, pero le falta una piedra. Pegamento al rescate. Pongo un globo dorado aquí. Y ahora brillantina. Este morado servirá muy bien porque es su color favorito. De eso hablaba. Brillante y bonito. Muy bien. Vas al estuche. Tengo un casamiento que terminar. ¡Qué bueno que te traje, querido pegamento! Estuvo cerca. Estoy de vuelta para nuestra boda. Lo hice. Estoy aquí. Bueno, aquí está el anillo, tal como lo prometí. Mickey, ¿te casarías conmigo con este anillo? Sí, por supuesto que quiero. ¡Oh, Dios mío! ¡Es morado! ¡Mi favorito! Me encantan las bodas. Y es un anillo hermoso. Oh, Mickey, me alegro mucho de que te haya gustado. Y ahora, Mickey, el anillo para Alex. ¿El anillo para Alex? ¿Cierto o sé que está por aquí? Estamos hechos el uno para el otro. Sí, tomará un momento. Y allá va. Tal vez tarde. ¿Jugamos piedra, papel o tijeras? Tengo mi marcador y lápiz 3D. Haré un círculo en la tapa. Bien, listo. Ahora quito esto de aquí. Voy a dibujar un bucle. Y ahora, completar este espacio. Adelante y atrás. Muy bien. Ahora, uno las pequeñas partes que hice antes. Conecto los lados. Algo de amarillo. Dibujo con tinta 3D amarilla. Y el gorro va a mi cabeza. Lista. A batear. Atentos. ¡Au! ¡Qué demonios! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo golpeé! Mejor le doy el gorro a mi pato. Sí, fue él. Un día tranquilo hasta ahora. Quiero un corte y un peinado. Oh, sí. Te ayudo. Por favor, toma asiento. Gracias. Lo haré. ¿Cómo está el clima afuera? ¿Hace calor? Bien. ¿Qué deseas? Un corte de puntas. Quítalas abiertas y arréglalo. Claro, claro. Puedo hacer eso. Ajusto tu silla. Un poco más. Un poco más. No es nada. No es nada. Un poco más bonito. No es nada. No es nada. Estupendo. No es nada. No debió. dejarlo solo. Se cree tan buen jugador. Ya verá. Sí, soy increíble. Sí, soy increíble. Trazaré el borde. de esta parte. Muy bien. Hasta ahora funciona. Tengo que seguir. Ahora la parte superior. Y ahora a cruzar. Es como coserlo o hacer un parche. Con muchas líneas. Pero no tiene que ser perfecto. Es más importante dejar líneas de base. Bien, ya casi. Y... ¡Eso es! Creo que lo arreglé. Es lo mejor que puedo hacer. ¡Ay, no! ¡Ya viene! ¡Debo salir de aquí! ¡Rápido! ¡A mi silla! Eres sospechosa. Aún te vigilo. Algo no parece estar bien. Algo falla. Creo que no hay nada. Muy bien. A llenar mi taza. Debo hidratarme para ganar. ¡Ah! Es tan rico. ¿Se dará cuenta? Espera. ¿Qué hay en mi taza? ¡La, la, la, la! Bueno, ella no hizo nada. En fin. ¡A mi juego! Todos queremos brillo en nuestras vidas. Y con estos trucos brillarás como un diamante. ¿Cuál fue tu favorito? Dinos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!